...y fueron puestos en depósito en el museo. Allí empezamos con él una causa de protección del patrimonio cultural y pidiendo la recuperación de los meteoritos. Tuvimos audiencia con el fiscal de Estado de Entre Ríos en el año 2018, en febrero del 2018. Y ahí empezamos este procedimiento, empezamos a analizar los meteoritos, los fiscales de Estado de ambas provincias también luego siguieron con los procedimientos tratando de llegar a un acuerdo que no se podía lograr. Y la verdad que en este cambio de gestión, el gobernador Leandro Esdero, junto al gobernador Fergerio Entre Ríos, a quien agradecemos, porque pudo entender la importancia que tiene que los patrimonios culturales estén en el lugar de sitio y estén en el lugar que tiene significancia para los pueblos. Logramos que ellos firmen este acuerdo entre los dos y hoy estuvimos con Lidio en Paraná haciendo un procedimiento de retiro del museo y ya están aquí los dos meteoritos que pudimos traer. ¿Qué características tienen estos meteoritos y cuando fueron robados, ¿de dónde estaban acá en la provincia? Acá los meteoritos fueron de Campo del Cielo. Las características que tienen los meteoritos aquí en la provincia es que son ferrosos, es decir, tienen un 93% aproximadamente de material de hierro y 7% de níquel. Y tienen características especiales, tienen como una ADN, una partícula que se puede detectar que son todos iguales, ¿no? Habían hecho estudios del CEGEMAR sobre otro tipo de meteoritos. Esto nos permite a nosotros poder identificar, poder saber que son de aquí de Campo del Cielo y una vez que están identificados, se empiezan los procedimientos para recuperarlos. Federico, estos que fueron declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad, estos son algunos de los que se han recuperado y aproximadamente, ¿cuántas toneladas tienen ellos? Y el valor en el mercado. Sí, son declarados Patrimonio Cultural del país, o sea, de Argentina, porque fueron incorporados en la Ley de Patrimonio Cultural en el año 2012. Nosotros tenemos nuestra legislación propia de protección del patrimonio cultural y de los meteoritos. Uno tiene, lo pesamos ahora en la grúa, 1.200 kilos y otro tiene 300 kilos. O sea, son meteoritos bastante grandes, sería, ¿no? ¿Valor en el mercado negro? Y lo que pasa, no sé decirte un valor en el mercado negro. Pero puede variar, hemos encontrado algunos antecedentes de piezas que se vendían en pequeñas 3 gramos a 11 dólares, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami, que está en la foto, en el libro, hay mucho con líbido. Ese valor, bueno, no lo puedo determinar yo. Hoy estas piezas llegan hasta aquí, hasta la Fundación Urunday, y luego, ¿cuál va a ser su vestido? Sí, la idea es que estas piezas van a quedar aquí en la Fundación Urunday, van a ser exhibidas en la Bienal, y luego que estamos preparando, junto a Turismo y a Cultura, se va a preparar el lugar para recibirlos en Campo del Cielo, que es el lugar donde tienen que estar los meteoritos, que son de la provincia del Chaco. ¿Qué representa para el Chaco esta vuelta de estos dos meteoritos o su secretario? Y creo que es un símbolo importante de proteger nuestro patrimonio, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas leyes que declaran el patrimonio cultural. Cuando un pueblo le da significancia a algo, le ponen valor a algo de su patrimonio, creo que también eso tiene que ir acompañado de la guarda, tiene que ir acompañado de cuidarlo el patrimonio, porque son derechos que son basados en la solidaridad. Es decir, nosotros tenemos que pensar en las generaciones presentes y futuras, y si nosotros nos cuidamos nuestro patrimonio hoy, lo vamos a perder para las generaciones futuras. Entonces, esto es un símbolo de que empezamos una pelea que en el 2017, que hoy la logramos cerrar, pero realmente que creo que los chaqueños tenemos que proteger más nuestro patrimonio, no importa dónde esté, y creo que eso es el mensaje que queremos dejar. La verdad que muy contento, ha sido una gran tarde o un gran día hoy, porque estuvimos con todo el trabajo de transporte, con la colaboración de la gente de Vialidad Provincial, también con todo el equipo que nos acompañó, también el fiscal de Estado de la provincia, y bueno, lo que podemos definir casi de esto es que con la gestión del Leandro Hesdero, cambia un paradigma. Durante mucho tiempo, los meteoritos, escuchamos que los robaban, que los contrabandeaban, que los revendían, y a partir de la decisión política de gobernadores de Ero, con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de firmar un convenio, un acuerdo de restitución de estos bienes patrimoniales, creo que se hace historia en la República Argentina, creo que es algo muy poco usual entre gobernadores incluso, y están dando un gran ejemplo en materia de cuidado del patrimonio. Estos meteoritos, en principio, había sido iniciada una acción judicial, conjuntamente fui patrocinado por Federico Valdés, allá por el año 2017, para restituirlos, estaban tramitando un juzgado federal de aquí de resistencia, estábamos en etapas probatorias de esa cuestión judicial, pero bueno, apareció la buena política, la política sin mezquindades, y ayer hemos sacado estos meteoritos del Museo Serrano, con mucho cuidado, porque ese museo es patrimonio histórico, así que bueno, en ese marco y en cumplimiento de convenios internacionales y todo lo que tiene que ver con lugar de sitio de donde tienen que estar los patrimonios, hoy tenemos esta emoción, le digo la verdad, por el trabajo que venimos haciendo hace tantos años, y por esta fortaleza que nos da de un gobierno que nos acompaña en esto, de cuidar el patrimonio de todos los chaqueños. Con mi equipo hemos detectado además meteoritos que están en este momento en la aduana de Chile, que habían sido, estimamos que son dos que habían sido robados a punta de pistola hace unos 5 o 6 años atrás, hemos tenido un zoom con las autoridades de la aduana de Chile, hemos denunciado esta situación en el juzgado federal de presidencia Roqueza Espeña, y también se está trabajando para ver si logramos algo inédito en la República Argentina, tratar de recuperar el patrimonio cultural de una provincia que esté en otro país. Muchos países hoy por hoy están devolviendo meteoritos en virtud de tratados internacionales, que los conoce Federico muy bien y que es especialista en esto, y la verdad que queremos seguir en este camino, seguir tratando de recuperar nuestro patrimonio con esta nueva gestión. Estos meteoritos fueron secuestrados en el 2007-2008, más o menos en la zona de Ceibas, por la gendarmería. La gendarmería los secuestra, se los remite para la guarda al Museo San Serrano de la ciudad de Paraná, y la causa han pasado muchísimos años, no hubo ningún autor material o por lo menos no se ha detectado nada, y la cuestión, digamos que estos meteoritos estuvieron un montón de años en la provincia de Entre Ríos al resguardo y al muy buen cuidado que ha tenido la gente de Entre Ríos para cuidarlos y devolvernos. ¡Gracias!